Malphite sets... A ver... No tienen AP. Importaría si... Si pierdan de algo los objetos de tanque, pero... Malphite otra vez... Como dato. Claro, el Malphite te lo puedes... Te lo fundes, eh. Yo creo que sí. Buenas, Ibai, gracias por el follow. Mismo matchup, solo que en medio. Ese matchup deberías humillarlo. Siempre. Lo que pasa es que en medio, como es la línea más corta, me cuesta más... Ganarle. A ver, yo aquí debería fundirme a este pavo, pero ya veremos. ¿Qué tal, Luis? Vamos a ver. Al principio... A ver cómo te juega. Eres peor que una cerveza destrabada. Este pavo... No sabe lo que... Este pavo es... A ver, bueno, como lo otro. Necesito un trago. Eh? Que hitbox más fea es ese. Vale, este Zed sí que sabe jugar, eh. Sí, ¿no? Sí. Se da respeto y tal. Sabe que al principio pierde. Sí. Es como el de antes. El de antes es un desastre. Qué mali sin embodez, no sé, cangrejito. Ah, me tira por línea este ¡Mis, eh! ¡Cuidado! Cuidado en medio, cuidado en medio Vale, vale, vale Venga, venga, venga ¡Mis aquí, eh! Vale, full AD, me voy a hacer ya tabi Este pavo juega bien, tal vez Este pavo juega bien, tal vez Vamos, vamos Pero, 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 pero Calceta ahora, no me ponga Vamos, mano Venga Venga Cabrón Cuidado, el pavo no está Y ese pavo ramea full Tío, aquí me va un poquito raro Tío, aquí me va un poquito raro Tío, voy a poner los waltz en los balcones para controlar los rameos He, 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 he No No No, tío Venga, 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 estamos listos Yo ya tengo el zonio, eh Vale Vale ¿Te haces el zed? Pues... marear, cositas de zed Casi, casi Casi, casi Ah, bueno Al zed Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena Estamos jugando muy bien, eh La Valdain Si, 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 si ¿Vale a los waltz Sistema, lesen? Aquí estoy yo para darte por saco Holy Casi, casi Que buena Son Turcisions Que raro eso Si, si, si Obviamente me ha rusado zonio Porque al feté que... Este era algo un poco cuestionable, eh. No vamos a engañar. ¿Por qué hablan así? No sé qué dicen. Eso es aquí, eh. Vale, están en... Se va a montar el león dragón, eh. Ojo ahí. Yo tiro el bot. ¡Ay! ¡Te bañaste! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si no viene, les tiro otra, eh. Me sube a la polla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! El mal fite se bañó. Ahí te van ya, creo. Dios bendiga al Zonia. ¿Llevas esta torre al final? No, bueno. Oh, qué fresco, atropelladísimo. Retirada. Venga, bro, ¿pa' que vuelvas? Me tiro la última y me trajo el fit, eh. Vale, yo me va, tío. Vale, estamos buchi. Eh. Van a ver. La torreta inferior está siendo atacada. En la prueba de Devote. Debería estar en modo full macaquillo. ¡Eh! ¿Qué hace, tío? Me jodas Es de mierda Bueno, o no O no O ha sido todo un baiteo Clarísimamente organizado Y por mi Totalmente organizado Clarísimamente Quien no haya visto Que eso estaba preparado ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Shabbreaker, ¿verdad? I got related Petro, le das de jugada Estamos bien, estamos bien Vamos, vamos, vamos Estamos bien Me ganaba que le tienes que ir a Esmeralda Sí, tío Hasta aquí la voz Estamos por aquí Venga, hablamos aquí Hostia Uy, nada No hay nada que esto huele a Esmeralda Uff Hay que hacerse en Azor Dale, ahí Esto huele a Esmeralda Pero no tengo vida para hacérmelo Voy para allá No me muero, si no me voy No, no, no te rolles ¿Podéis? Bueno Tú sabes Bueno Ha sido Uy Hijo de puta Venga No puedes matarme, Ced No puedes No toques a mi colega Hijo de puta Yo tirándole ahí Escupita Hijo de de lejos Déjame Déjame Vamos Yuhu Yo ya voy Mamadísimo Mamadísimo A ver A ver Que nos hemos motivado aquí ¿Qué haces? Uy Cuidado Uy, pues está mal Listo ¿Tú qué? Ced, ¿quieres otra? Uy, uy, uy Atento que voy al fondo ¿Qué hacen, tío? No sé, pero había una Jinx ahí Qué fresca ¿Este gordo? ¿Qué pone esa madura mágica, compi? Fuera, fuera No, nada Está bien Listo Esta está, esta está Esta está ya prácticamente Falta el último chuchón Venga, va a ser farmeo Qué fresca ¿Eres el de abajo? Sí Me cojo yo esto de aquí que viene Me cojo de la wey que llega Casi ya Esta torre igualmente está un pedo, eh A ver ¿Me metís un machetazo? Tío, ¿qué hacen en el medio? ¿Por qué son tan trolls, tío? No, se están trolleando ahora Nada, hay que hacer back Hay que hacer back Que están gigatrolleando estos, eh Ya veo, ya Pero gigatrolleando Vamos, sus islas, eh Estoy yendo Pequeño ¿Este Zed qué le pasa? No se me interesa mucho la película Una vuelta, ¿no? ¡Uy! ¿Qué pasó? Uy, no Pelea, pelea, eh Pues aquí voy yo No Uh, cántalo Va, cántalo aquí Cántalo, cántalo, cántalo 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 Que ya se vienen ¡Esa! ¡Atropellaos! ¡Hala! Un icónico aquí Un icónico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Uf! ¡Qué fresca! Pedazo de GG, eh ¡Qué stomp! ¡Ascenso! Joder, esta parte a mí me ha servido para agarrarme, ¿sabes? Al filito Agarrarme a Platino 4 y no saltarme ¡Atrúr! ¡Atrúr! Yeah, I'm sick of being screwed